... Quiero recordar un viejo tema que pertenece a Cocho Vittorio, Omar Vittorio y Mujica de Masiá y a quien Juan Carlos y mi amiga Angelino alguna vez le arrimaron la música a este Este poema de Don Pocho Vittori, el matreo, y con esto le digo hasta siempre, mi corazón agradecido, y ojalá que por muchos años siga cantando en el río en Goliaguay. Arico Puma entreureano de mi selva montilera, sentencioso y temerario que defendiste la enseña, y luego de liberarla, quisiste juir campo afuera, pero te alcanzó la muerte. Y te cerró la tranquila. Materero, la selva entreguida no recuerda tu nombre. Materero, hermano del Torvo, o a Soncho furtivo, jaguar perseguido del hambre y el sueño. Materero, materero, gaucho adentrero, paladín señuelo de la libertad. Tu grito en el monte es una consigna, que desde las islas, contesta el chajal. Materero, el grito del tero, prendió en tu sendero el gacho candil. Y los alambrados, tramposos y arreteros, al grito de manos a tu parejero, dejaron grabado en tu parejero. Materero, perfil de bandido, marisco y gentil. Materero, gaucho, montilero, cruzado sincero. Materero, la selva entreguida. Tu vida es la onda, quizá te rompero. Me revive el canto y el monte aparecero. Me vuelve profundo y guerrero. De tu andar sin rumbo. Puma montará. Matrero, tropero de sueños largos que va buscando un destino, con su carga de ilusiones por esos montes bravivos. ¿Cómo nacerle un lugar? ¿Cómo nacerle un lugar pa' que descanse un ratito? Y él también nos dio un lugar en este suelo divino, pa' que hoy sea el fruto grande de todos los argentinos. Y sean libres las provincias y nacan macho tus hijos.